Lo primero entonces es ingresar a internet y escribir la dirección donde puedo acceder newmedia.proimaginescolombia.com Tenemos diferentes pestañas, la pestaña de inicio, la información básica sobre esta convocatoria Esta otra página de New Media Canada donde tenemos también la información sobre las etapas de apertura y cierre los requisitos iniciales y donde me puedo postular En esta otra ventana tenemos el glosario y toda esta información que hemos visto en las ventanas precedentes la podemos descargar aquí Para que la consulten y la lean con mucha atención Entonces volvemos aquí a la página de inicio Vamos a postular, haga clic aquí Se nos abre esta ventana New Media Canada Vemos la fecha de apertura de esta primera etapa desde el 17 de mayo, el cierre del 1 de junio Para postular se haga clic aquí Se abre entonces este formulario que vamos a llenar, nombre de concursante Yo como concursante soy, vamos a decir, New Media Films Meet del concursante Nombre del concursante El email del concursante Y de arroba proimágenes colombia.com Este correo ya está El indicativo de la ciudad desde la cual ustedes están concursando Escribo mi número de teléfono Aquí vamos a cargar este archivo Yo lo tengo ya preparado por ambas caras Es mi cédula Como representante legal Certificado de existencia y representación de la empresa del concursante Entonces New Media Films tiene aquí su certificado de existencia Todo actualizado, todo al día, a la fecha de hoy que estoy postulando Hoja de vida del concursante Recuerden leer bien en el glosario qué significa concursante Para que no haya confusiones Entonces aquí tengo mi hoja de vida Y el enlace Entonces esta es mi página de YouTube Donde tengo el enlace de todo lo que New Media Films ha hecho Listo Los términos y condiciones La idea, los abro, los leo muy bien Y doy a aceptar Y listo Una vez que hago clic en Submit Hemos terminado con la postulación A esta primera etapa Los invito a todos que no se queden por fuera Recuerden que esta convocatoria Esta primera etapa de la convocatoria Cierra el primero de junio de 2017 Muchas gracias a todos Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video